¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Hoy voy a preparar deshebrada de cerdo en salsa roja. Tengo aquí un kilogramo de carne. Ya está cocida. La cocí con sal, agua y ajo. Voy a iniciar deshebrando la carne. Voy a poner a cocer seis chiles guajillos con una taza de agua. Una vez que ya se cocieron los chiles, ya los voy a retirar del fuego. Voy a poner tres chiles de árbol a tatemar. Voy a cortar la mitad de una cebolla chica. Voy a poner dos cucharadas de las de guisar de aceite a calentar. En el vaso de la licuadora voy a poner los chiles guajillo. Media cucharadita cafetera de orégano. Media cucharadita cafetera de pimienta. Dos ajos grandes. Los tres chiles de árbol. Y un jitomate. También le voy a poner dos tazas de caldo donde cocí la carne para llevarlo a licuar. Ya calentó el aceite, voy a poner la cebolla a freír. Enseguida le voy a poner la carne. Después de quince minutos, ya está bien guisada, ya le voy a poner la salsa. Hay que probarla de sal. En mi caso, yo no le puse porque ya tenía cuando la cocí y quedó bien. La voy a dejar que hierva unos cinco minutos. Ya está lista. Ya la voy a retirar. Así es como queda esta deshebrada de cerdo. Yo la voy a utilizar haciéndome unos tamalitos. Se puede también utilizar en tortas, en lo que ustedes gusten. Gracias por el favor de su atención. Les mando bendiciones. Los invito a que se suscriban a mi canal. Es completamente gratis. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!